El Comité Cívico del Carchi dio a conocer que darán 15 días más de prórroga para que se cumplan las propuestas que habían presentado anteriormente. Dijimos que en el documento la hoja de ruta estaba de 30 a 45 días, no son 40, hoy se cumple 30, nos quedaría 15 días más. Sé que hay mucha sensibilidad por parte de las autoridades y enhorabuena, también hay que felicitar porque si hay respuesta, al menos de querer conocer el documento es bastante. Si hay respuesta de querer concretizar técnicamente ese documento es bastante. Esperemos los 45 días, agotemos el diálogo, que creo que es lo más inteligente, lo razonable y creíble para nosotros como miembros del Comité Cívico y igual ustedes como medios de comunicación. Agotemos al máximo el diálogo. Aquí están las propuestas. Presión más que del GAR y más que de la Alcaldía, yo pienso que es presión de aquel conductor que no le estamos pagando el mensual. De aquel comerciante que no tiene con qué llegar a su esposa a decirle, tomaste un caldo de video porque no hay plata. La presión es de las bases. Porque mal o bien, ahí sí les va a decir una grosería o verdad. En realidad, ellos gozan de un mensual y nosotros los que a diario vivimos en la carretera, en los almacenes, no tenemos ningún mensual. Lo que tenemos que pagar es impuestos. Entonces, detrás de eso ellos no están, estamos nosotros las bases. En caso de que no se den soluciones a este tema, el Comité Cívico se reunirá nuevamente para tomar medidas radicales. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Corral, El Informativo.